Bienvenidas a un video más de este canal Hello, hello chiquillas, bienvenidas a un video más de este canal Regresamos con más videos nuevos Ahora, porque me les había perdido un poquito, pero bueno, ya estamos de regreso Chiquillas, mi nombre es Argelia García Por si de pura casualidad andan perdidas por aquí Las invito a que se suscriban aquí abajito en el botoncito donde dice suscribirse Y si quieren saber un poquito más de mí, bueno, las invito a mi Instagram También las invito a mi página de Facebook Y también a mi TikTok por si quieren ir a verme hacer bailes y haciendo como comedia por allá Las payasadas, pues las invito por allá Allá también sale más Arieta, mi hija Ahora sí, sin más ni más comenzamos Le digo Arieta que me canso chiquillas hablando así tan rápido Pero bueno, vamos a comenzar El día de hoy les traigo este video y es de ranking de Rimmels Lo que yo más uso de mi maquillaje son Rimmels Entonces tengo muchos Rimmels acumulados que ya quisiera decirles si son buenos o no son tan buenos O si son muy malos para que no lo vayan a comprar Entonces este video se me ocurrió como para decirles Chicas, bueno, este es el mejor que yo les recomiendo Este no se los recomiendo, este sí Entonces ahí les voy a ir dando como que precios Y pues si es bueno o no el producto Y voy a empezar, yo creo que del peor Del peor Y les dejo lo bueno para el final, ¿qué les parece? Vamos a comenzar No los tengo en ningún orden Los puse aquí, pero creo que en mi lista De aquí Sí puse el que me gusta más y el que me gusta menos Pero ya después al último creo que los revolví Ay, ya no sé ni qué onda chiquillas Pero bueno, vamos a empezar Bueno El peor, peor, peor de los 10 Porque es el ranking 10 Es este chiquillas Y es uno de Wet n Wild Lamentablemente Esta máscara de pestañas O rímel está muy feo Aunque Wet n Wild Tiene productos muy buenos No les estoy diciendo Que las marcas que yo les voy a decir Tienen productos malos Que todos son malos Simplemente me voy a referir A las pestañas O sea, a las máscaras de las pestañas Este se llama Lash Renegade Mascara de Wet n Wild Y les voy a explicar El porqué de esta máscara Se me hace la más horrible De todas las que les voy a decir ahorita Miren cómo está aquí Ahí pueden verlo clarito Clarito, clarito La forma de este cepillo O peinecito Bueno, no, no es peine Es este cepillo Es muy, muy extraña De verdad que No me gusta para nada Y esa bolita En forma como de círculo Es muy Muy estorbosa Miren Voy a explicarles Para empezar esta Vean el movimiento que tiene Y la flexibilidad Que es lo más horrible Entonces cada que trataba De peinar la pestaña Esto se doblaba Se doblaba Se doblaba Vean esto No sé si lo alcanzan a ver Pero se doblaba Y créanme Que pues bastante Molesto Estar haciendo esto Porque no Pues no No me levantaba las pestañas Aparte con la bolita esta Como que me manchaba En las esquinas Y acá en esta esquina De este lado Pues no entraba muy bien La brocha Porque está Como el diseño Este muy extraño Muy muy extraño El cepillito Es plástico Totalmente Así que no tiene Como que Cerdas Con pelito Ni nada de eso Son cerdas De plástico Plástico Pero bueno Esto es lo que la hace Lo más feo Y que esté en el ranking En lo final No se los compren El precio Se los voy a ir dejando Ahí abajo Y el nombre Y todo lo demás La que está En el número 9 De este ranking De Rimmel Es esta chiquitas Se llama Bold Lash Mascara Y esta Bueno Le doy el crédito Número 9 Porque esta Vale un dólar O sea Esta la compré En la tienda Del dólar Es igual Así como Más o menos El cepillito Aguadito Más o menos Pero esta No me molestó Tanto que fuera Mala O muy mala Realmente Porque me costó Un dólar La compré En la tienda Del dólar Entonces Es como que No me molestó Tanto Pero también Es muy aguada Su cepillito También las cerdas Son de plástico Plástico Déjenme se los muestro Porque este cepillo No me disgustó Para nada El cepillo Es así Chiquillas Este cepillo No es nada malo De verdad que es un tamaño perfecto No está ni tan grande Ni tan largo Ni tan grueso Ni tan incómodo Y el tamaño Y la medida Y la forma Son casi creo que Meramente perfectas Lo único aquí Que me incomodó Que no me gustó Fue el producto en sí De verdad que no es nada bueno No te alarga Ni las pestañas Este No te las engruesa No te las hace ver Más grandes Entonces era como Una pérdida de tiempo Estarte aplicando Ah y se me pasó La otra La 10 Tampoco O sea no me hacían Ni las pestañas más gruesas Ni más largas Ni nada Entonces A mí en lo personal Me gustan unas pestañas Gruesas Largas Y muy Muy negras Que estén así Muy tupidas Y aparte Como no me gusta utilizar Tantas pestañas postizas Pues yo prefiero un rímel Que esté Al 100% O sea que me dé todo Que me dé Este Grosor Que me dé Largo Y que me dé Negro O sea que me las haga negras Vamos con otra La número 8 También es otra De LA Colors Y esta también No me molesta Tanto Les voy a decir por qué Porque igual que la otra Esta la compré En la tienda del dólar Entonces Y aparte está pequeñita Si salió mal Salió mal Pues porque realmente No esperas mucho De los productos De la tienda del dólar Porque no son tan buenos Ya sabes que si cuesta un dólar Es porque pues en realidad No está tan bueno Les voy a enseñar Este cepillito Miren Este cepillito Para la parte de arriba A mí me pareció Como que no era suficiente Pero para la parte de abajo Se me hizo Una muy buena brocha Aquí les voy a enseñar La brocha de esta Pero este no Es nada aguado Así es como me gustan A mí los rimels Que este palito Este duro Vean Esta está demasiado Demasiado durita Entonces está perfectamente bien Porque en el momento Que aplicas El rimel En tus pestañas No se dobla el cepillo No se dobla el cepillito Entonces Te las alarga Porque está firme Este no tiene eso Es por eso que lo pongo En el lugar 8 Porque en realidad Si me gustó Me gustó este Por lo que vale Por todo Porque me costó un dólar Pero para arriba No me daba Lo que yo estoy buscando No me Engruesaba No me las alargaba No me las hacía Más gruesas No nada Pero para la parte de abajo Me sirvió bastante Entonces este Si me gusta Para la parte de abajo Si quieren comprárselo Para probarlo Para la parte de abajo Las que estén Como principiantes En maquillaje Como niñas De 15 14 Que anden buscando algo Ese se los recomiendo Pero chiquillas Nada más Para la parte de abajo La de arriba Como que no les da Lo que yo ando buscando Que es Lo mejor de lo mejor Pero no está tan mala Para un dólar Es mejor esta Que aquella Que les enseñé Vamos con la número 7 Chiquillas Se van a enojar conmigo Yo sé Muchos van a decir Argele Pero por qué estás diciendo esto Si esa mascara es bien buena Bueno para mí A mí no me funcionó ¿Por qué? No lo sé Y es esta de Bisú Créanme que Bisú Para mí es una excelente marca Me encanta Yo la amo Pero en el Rimmel A mí en lo personal No me funcionó Y no sé por qué De verdad que no sé por qué Miren Esto se llama Explosive Look de Bisú Y es una waterproof mascara Es a prueba de agua Les voy a enseñar el cepillito Así es como está el cepillito De la brocha de Bisú Chiquillas Y en realidad Es que esto no me incomoda Para nada No se me hace perfecto para mí Porque se me hace algo muy delgado Y aparte Está Aguadito Miren Esto está como muy aguadito Entonces Me he dado cuenta Que a mí Las pestañinas O las mascaras Que tienen Este formato De brochas En lo personal A mí no me No me gustan Entonces Aparte de ser aguada El cepillito de este También es de plástico Las cerdas son duritas Al momento de aplicármela Sí me alargaba las pestañas Pero este rímel Me hace caída Yo no sé Por qué Se me hacían Las pestañas Caídas Muy pocos rímel A mí me hace Que se me caigan las pestañas Y este Hacía que se me caigan las pestañas Increíble No sé por qué Yo no les Sé explicar el por qué Pero a mí No A lo mejor Porque las tengo muy chiquitas Y siendo a lo mejor Algún Algún químico O algún ingrediente Que traiga esta máscara Pues hacía que mis pestañas Se bajaran Entonces Yo no les recomiendo este Para nada El precio no me acuerdo Pero se los voy a investigar Y los pongo aquí abajo No sé Aparte de que las cerdas Este sí estaba muy bueno Para separar las pestañas Las separaba Y las hacía un poquito larguitas Pero No me las hacía más negras Ni me las hacía más Voluminosas Ni voluptosas Entonces Pues Pues no Y aparte para remover este rímel Hijo de su era Un martirio Si les interesa Por ahí Les hice un video Lo traje a prueba Todo el día De hecho Me lo lavé Anduve con él todo el día Fui al gimnasio Hice muchas cosas Si lo quieren ver Váyanse para allá Vamos con el número 6 Y el número 6 Chiquillas Es esta Es una máscara Que se llama Lash Blast Volume De Covergirl Y es esta color naranja Miren chiquillas Esta la brocha Por lo que yo me acuerdo Era muy dura Vean Esta sí que no se mueve En ese aspecto Me encantó Hubo un momento Que me encantó Esta me encantaba Me encantaba Porque está dura Me alargaba mucho Las pestañas Me las engruesaba Y me las hacía más negras Era una pestañina Como ideal para mí Me encantaba Nada más que lo que pasó Con esta chiquillas Porque sí fue de mis preferidas De hecho yo creo que estuvo En un video Este De favoritos De algún mes O mis favoritos del año No me acuerdo Pero me encantaba Me encantaba El problema con esta Es que yo estoy más que segura Que me hizo Una reacción alérgica Fue cuando me tuvieron Que operar de un ojo Que se me hizo una bolita Entonces Y aparte Me dio conjuntivitis Yo le he hecho La culpa a esta pestañina No pienso volverla a probar Lo más seguro Es que tenga algún ingrediente Que a mí me cause daño A lo mejor Poco a poco Ya de tanto usarla Me hizo daño Y no sé Pero aquí se ve como Como un color naranjoso Yo no sé Si tenga algún químico O alguna cosa Que eso fue lo que me hizo daño Pero chiquillas Si les cae bien Esta Es buena más cara Las cerdas El cepillito de este También es como de plástico Y las cerdas Son como De plastiquito Pero no plastiquito duro Ni tan aguado Entonces Está bien Aparte el cepillo No es tan grueso No es tan largo No me manchaba tanto Entonces Esta sí me gusta Pero esa fue la cosa Que me hizo una reacción alérgica Y hasta me tuve que operar el ojo Entonces No lo sé Vamos con la número 5 De nuestra lista A ver Es que estoy viendo aquí al ladito La número 5 chiquillas Es esta De Maybelline Y es la Big Colosal Big Shot Volume Express Esta la compañía de Maybelline Me la mandó Hace un tiempo Y después de haberla probado De tanto que me gustó Me la volví a comprar yo Chiquillas Esta es una Máscara Como con La brochita Extraña Miren Se los voy a enseñar El cepillito Y el palito este De la brocha Son como extraños Pero son Duro O sea Esto es duro Eso fue Realmente lo que a mí Me hizo que me gustara Esta pestañina De hecho Ahorita analizando las cosas Me he dado cuenta Que las que más me gustan Y las que están perfectas Para mí Son las que están Duras Como que La brochita Está dura Esta brocha Es también de plástico Pero el plástico Es más duro Entonces Esto hacía Que las pestañas Se me hicieran Más largas Me las separaba No me las hacía Tan gruesas Porque esta Si me hacía brumos Yo no sé A qué se deba Pero esta me hacía brumos Si me la aplicaba Varias veces Y me dejaban Las pestañas Como Plasticosas Si Como así Como Si estuvieran Plastificadas Como que algo Que yo me había puesto Estaban plastificadas Y se quedaban Ahí Siempre Ahí Así Para arriba Porque hay unas Que se van Como humedeciendo Y se van bajando Esta no Estas se me quedaban Para arriba Y bien duras Y así como No como tiesas Pero se me quedaban Duras Como Como plasticadas Como Como si tuvieran Plástico Como que algo Le pusieron plástico Y así se quedaron Entonces Esta si me gustó Mucho No me causa Alergia La pongo en el lugar Cinco Porque hay mejores Que esta Pero esta si Es de mis favoritas Aparte como les digo La brocha es dura La brochita Y las cerdas Para mi están geniales Aunque tenga Una estructura La brocha Diferente a las demás A mi me gustó Muchísimo Nada más que recuerden Que les deja Las pestañas Como plastificadas Eso es todo La número cuatro De esta lista Ya nos estamos acercando Chicas A las mejores Quiero decirles Que ya del cinco Para arriba O sea El número uno Ya todas Me gustan mucho Pero mucho Y vamos con esta Esta es la número cuatro Que es la Lash Princess De Essence Y esta es la Volume Mascara Chiquillas Esta tengo otra En uso De tanto que me gustó De hecho La tengo en mi proyecto Pan Entonces Esta está terminada Y esta no Pero vean Tengo dos en uso De tanto que me gustó Aquí las tengo Y estas yo se las recomiendo Muchísimo Chiquillas Esta es muy buena Muy económica Aquí les voy a enseñar Cómo es la brochita Está como un poquito Arqueada Yo no sé Si eso Hace que las haga Más gruesas Las pestañas Y más largas Y todo lo demás Miren Aquí estoy descubriendo Otra cosa Esta también Y yo no lo había No lo había tocado Esta también Es dura Su brocha Es dura Y las cerdas También Son como de plástico Pero duras Entonces Eso es lo que a mí me gusta Esto me separa Las pestañas Me las deja largas Me las engruesa Me las deja bien bonitas Todo el día Esta no las plastifica Así es que se ven Más naturales Y no me las deja como patas de araña Así separadas No Esta sí me las deja más rellenitas Más como negras Les da más volumen Las alarga más Y esta es una ¿Qué les puedo decir? De mis súper favoritas Me encanta esta máscara Me encanta Ay, se me está acabando la pila Vamos con la número 3 Chiquillas Esta yo no lo podía creer Esta es la Golosal Volume Express También de Maybelline Chiquillas Esta Me gustó muchísimo ¿Por qué? Porque esta sí me les daba Mucho volumen Me las dejaba bien negras Me las dejaba bien gruesas Y vean la brochita Esta brochita está como más gordita Y muy, muy bien Yo no sé cuál diferencia es la que haga Para que cause ese efecto en las pestañas A ver, vamos a hacer la prueba de si está dura Sí Vean, esta brochita también está dura Y las cerdas son más plastificadas Pero más tirándole como a cerditas de cepillo Del cabello Pero menos duras Entonces yo creo que eso es lo que hace que las deje más gruesas Esta no me hace brumos Me las deja más largas Más gruesas Más bonitas Como les da mucho volumen Y a mí lo que me encanta Es que se me vean negras Negras Me encanta Porque eso hace que se vean Los ojos muy bonitos Y que resalten más Me las dejaba también muy largas Y no me dejaba nada de brumos Nada, nada, nada Bastante fácil de remover Y estas de mis súper favoritas Ya les digo las últimas Ya las amo Ahora la número 2 Vamos con la número 2 Esta es una pestañina O una máscara de alta gama Casi no uso de alta gama Pero bueno Es que uso de todas Aquí en el canal He usado de todas Y esta es de Too Faced La Better Than Sex Y esta es Waterproof Mascara A mí en lo personal Chiquillas Casi no me gustan las Waterproof Yo prefiero las normales Para removerlas Y que toste perfecto Al menos Que vaya a ir a la playa Entonces en esas ocasiones Es cuando yo compro Waterproof Para poder ir a la playa Y que se me vean un poquito Las pestañas Como más decentes Ahí les acerco la brocha Y esta brocha Tiene como Como una forma extraña Está más gruesa de aquí Más delgada de aquí Y más gruesa de acá No sea que se deba Que la compañía Haya hecho este diseño así Vamos a probar Esta también está dura Y fíjense que Como les digo Me estoy dando cuenta Que son las que a mí me gustan Entonces el cepillito También es como el pasado Como la que le estaba diciendo La de Maybelline La Volume Express También es muy parecida El cepillito Es de plástico Pero no plástico duro Chiquillas Es como para cepillo De las cerditas De cepillo De cabello Son como más Más tipo cepillo De cabello Entonces yo creo Que este tipo de brochas Son las que hacen Las pestañas Que te den más volumen Que se te vean más negras Que se te vean más gruesas Entonces Si quieren comprar Rimmel A prueba de agua Yo les recomiendo este De hecho que sí No te separa Las pestañas Muy bien Pero te las levanta Te las hace gruesas Te las deja súper bonitas No se te cae Si se prueba de agua Y no se batalla Para quitar A lo mejor es un poquito Más cara que las de farmacia Pero vale la pena Y ahora Leche con pan Vamos con la número uno Y es la que a mí más Me ha gustado De todas estas Que les voy a mostrar Es más Yo creo que puedo hacerles Otro ranking 10 De Rimmels Así es que a lo mejor Esperen la segunda parte No sé El próximo mes Porque ahí tengo otras nuevas Voy a ir probando más Pero la número uno Chiquillas es Esta Les decía que no uso Mucha de alta gama Pero es que Hay veces que sí Y esta es la De Lancome La Hypnos Drama Chiquillas Esta es La felicidad Para mí lo es todo Si pudiera comprarla Siempre Siempre la compraría Pero no hago eso Porque yo necesito Estar probando cosas nuevas Y productos nuevos Para el canal Les voy a enseñar la brocha Así es como se ve La brochita Esta brochita También es arqueada Y vean Qué linda está Está un poquito Arqueada Más o menos Como la de La de Essence Y vamos a ver Si está dura Quiero hacer la prueba También en esta A ver si está dura Sí No me había percatado Yo de eso Antes chiquillas Y ahorita Que les estoy diciendo Este video Me he dado cuenta Que las que más me gustan Y las que me sirven Como ya les había dicho Es las que están duras Miren esto Para nada se mueve Eso es lo que te hace Que esté más precisa La aplicación Y que te las haga más largas Es lo que yo pienso Es mi Como analizo las cosas Y este igual La brochita Es de plástico Pero más como Las cerdas Pero las cerdas Son como más Tipo cepillo Aunque tienen menos Están menos Amontonadas ahí Pero sí son como De cepillo Son más Más de tipo De cepillo De cabello Esta se las súper Recomiendo Deja un pestañón Bien largo Este Las hace gruesas Las hace largas O sea Es lo mejor Las deja negras Esta es la mejor Máscara Que yo he probado Bueno Es una de las mejores Pero es la que más Me ha gustado De todas Porque hay más Hay más Hay más Pero de estas Como les digo Esta es la número uno Por si quieren Comprarse cualquiera De estas Ya saben que les digo Que desde la 5 Para arriba Ya todas son buenas De verdad que sí Entonces a esta La número uno Yo le doy un 100 de 100 Y así me voy yendo Con todas Si ustedes prefieren Que les diga 100 de 100 O 8 de 10 O cosas así Váyanme diciendo Porque Pues yo Les digo Que ya de las 5 Para el uno Ya todas Se les puedo recomendar Nada más que Estas de alta gama Y las demás Son de farmacia Chiquillas Esto va a ser todo Por el video de hoy Dejen abajo en los comentarios Si les gusta Este tipo de videos Si ustedes quieren Que yo les siga Haciendo los rankings De los productos Por ejemplo Rankings de polvos Rankings de bases Y de todo lo demás Para que ustedes Vayan viendo Cuáles me han funcionado Y cuáles no Recuerden que El tipo de piel De todas Es diferente Pero esto Los rimmels Pues las pestañas De todas Son similares Nada más que Unas las tienen largas Unas lacias Y unas caídas Y unas tenemos menos Pero por lo regular Yo creo que hacen El mismo efecto Para todo mundo Ahora sí Sin más ni más Nos vemos en el siguiente video Espero les haya gustado este video Bye 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 Gracias.